Bienvenido a una aplicación de logaritmos. El sonido se mide en una escala logarítmica utilizando una unidad llamada decibelio. La ecuación o fórmula de decibelios se muestra aquí donde D es igual al número de decibelios, P es la potencia o intensidad del sonido, y P sub cero es el sonido más débil que el oído humano puede escuchar. La ecuación es D es igual a 10 veces log de P dividido por P sub cero. Observe como no hay una base en el logaritmo, lo que significa que este es un registro común o una base de registro 10. Veamos un ejemplo. El lavavajillas A tiene un ruido de 52 decibelios. El lavavajillas B tiene una clasificación de ruido de 56 decibelios. ¿Cuántas veces más intenso es el ruido del lavavajillas B? Responderemos esta pregunta usando la fórmula de decibelios o ecuación de decibelios. Pero debido a que tenemos dos ruidos, y en la ecuación, P es igual a la potencia o la intensidad del sonido, dejaremos que A sea igual a la intensidad del sonido del lavavajillas A y dejaremos que B sea igual a la intensidad del sonido del lavavajillas B. Entonces, usando la ecuación, debido a que el lavavajillas A tiene una clasificación de ruido de 52 decibelios, sustituimos 52 por D. Lo que nos da la ecuación 52 es igual a 10 veces el logaritmo o logaritmo común de P dividido por P bajo cero, para el lavavajillas A será A dividido entre P bajo cero. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver la ecuación para A, donde nuevamente, A es igual a la intensidad del sonido del lavavajillas A entonces, para el primer paso, dividimos ambos lados entre 10. Simplificando tenemos 5,2 igual luego lo común de A dividido por P sub cero. El siguiente paso es escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Y debido a que este es un registro común, sabemos que es el registro base 10. Aplicando la definición de un logaritmo que se muestra aquí en la parte inferior, 5.2 es igual a la base logarítmica 10 de A dividido P bajo cero es equivalente a 10 elevado a la potencia de 5.2 es igual a A dividido por P bajo cero. Y ahora para resolver la ecuación de A, multiplicamos ambos lados por P bajo cero, tenemos a la intensidad del sonido del lavavajillas A es igual a 10 elevado a la potencia de 5.2 veces P bajo cero. Y ahora haremos lo mismo para el lavavajillas B, el lavavajillas B tiene una clasificación de ruido de 56 decibelios. Así que ahora sustituimos 56 por D, lo que nos da la ecuación 56 igual 10 veces el logaritmo común D, en lugar de P dividido por P sub cero, tendremos B dividido por P sub cero. De nuevo, porque definimos B como la intensidad del sonido del lavavajillas B. Y ahora resolvemos la ecuación para B para el primer paso, dividimos ambos lados entre 10, lo que nos da la ecuación, 5.6 es igual al logaritmo común de B dividido por P bajo cero. Ahora escribimos la ecuación. Ahora escribimos la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Esto es log base 10. La ecuación exponencial equivalente es 10 elevada a la potencia de 5.6. Es igual a B dividido por P sub cero. Para resolver B multiplicamos ambos lados por P bajo cero, dándonos que B es igual a 10 elevado a la potencia de 5.6 veces P sub cero. Ahora, aunque tenemos una ecuación para la intensidad del sonido del lavavajillas A y el lavavajillas B, podemos determinar cuántas veces más intenso es el ruido del lavavajillas B. Para hacer esta comparación, usamos la división. Dividiremos la intensidad del sonido del lavavajillas B por la intensidad del sonido del lavavajillas A. Esto nos dirá cuántas veces más intenso es el ruido del lavavajillas B entonces, B dividido por A es igual a 10 elevado a la potencia de 5.6. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal para este cociente. Tenemos 10 elevados a la potencia de 5.6 flecha derecha. Dividido por 10 elevado a la potencia de 5.2, ingrese. Si redondeamos a dos decimales, esto es aproximadamente 2.51. Entonces, para adivinar que este cociente es igual a 2.51, esto nos dice que el ruido del lavavajillas B es 2.51 veces más intenso que el ruido del lavavajillas A. Escribamos esto como una oración completa. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.